El Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria, CENSA, celebró hoy su aniversario 55 de fundado por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. La ceremonia realizada en el Palacio de Convenciones de La Habana contó con la presencia del miembro del Comité Central del Partido y Viceprimer Ministro de la República, Jorge Luis Tapia Fonseca. Este centro científico ubicado en San José de las Lajas, capital de Mayabeque, mantiene la misión de contribuir a preservar y elevar la sanidad animal, vegetal y humana. Con un aporte significativo de profesionales de un alto nivel que contribuyen al desarrollo de la ciencia cubana. En los 55 años, el CENSA ha demostrado su capacidad para adaptarse a los cambios y desafíos del entorno. Ha sido vanguardia en la implementación de tecnologías de punta, en la formación de profesionales altamente capacitados y en la colaboración con instituciones nacionales e internacionales. Después de cinco décadas y media, el CENSA demuestra la solidez, madurez, capacidad de cambio, compromiso con la ciencia, la innovación y el desarrollo del país. El CENSA ha sido el centro pionero en impulsar en el país la cooperación intersectorial para desarrollar esfuerzos de integración de varias disciplinas en pos de alcanzar la gestión integral de los riesgos sanitarios. Y con ello, convocar a las múltiples profesiones de las ciencias de la salud y sus instituciones para trabajar local, nacional y globalmente por una salud óptima para las personas, los animales domésticos, la fauna salvaje y el ecosistema. Que Cuba se convierta cada vez más en una sociedad de conocimiento y que el camino de su desarrollo sea el camino de la innovación y de la ciencia, del conocimiento y del sacrificio de todos los cubanos. En la ceremonia fueron homenajeados fundadores, trabajadores que han permanecido entre 10 y 50 años en el CENSA y se resaltó el significativo que hacer de las mujeres. También se distinguió el aporte de instituciones, mientras que varios organismos entregaron reconocimientos al Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria por su aniversario 55. Adán Morel, Canal Cubano de Noticias.